Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Nos encontramos aquí en Hogar TV. Contenta de estar nuevamente con ustedes, de poderles compartir algo de lo que he aprendido y trabajo actualmente. Mi nombre es Ligia Granados, soy del Rincón de la Deco y vamos a trabajar un hermoso proyecto navideño que lo pueden hacer de múltiples maneras. Para eso, primero vamos a ver la lista de materiales. Bueno, este es el modelo en el que me basé para lo que vamos a trabajar. Ustedes lo pueden manejar como un cuadro al tamaño que deseen, como una tarjeta navideña, en una bandeja, en individuales, en una caja, en lo que ustedes quieran. Hoy lo traje para mostrarles cómo podemos trabajarlo con cartones. Utilicé cartón paja, utilicé otros cartones duros y traje previamente pintados las partes, pero entonces les voy a explicar cómo lo hacemos. Esta es la imagen como tal del pesebre. Esta sí la imprimí con una impresión que sea buena. Puede ser pintado. Este trabajo puede ser totalmente pintado o puede ser hecho por partes como lo voy a trabajar. Trabajé también unas estrellas y estas partes en cartones. Vamos a empezar. Esta parte, este tamaño, fue el que tomé para trabajar el fondo. Lo trabajé con dos tonos de verde. Ustedes le pueden variar los colores. Si lo quieren poner más verde navidad, con rojo oscuro, o sea, pueden darle los tonos que quieran. Lo trabajé con dos tonos, con una técnica barrido, donde utilizo mitad de pintura a un lado, mitad en la otra, y lo voy pasando. De esta manera me genera estas sombras que se ven de dos tonos de verde. Y en el borde le hice con el mismo acrílico una franja en rojo. Ya tenemos este. Esta franja es la que vemos acá. La trabajé en rojo navidad. Le hice un borde con blanco y le hice unas sombras con un verde fiesta. También con el pincel seco. Desde acá, trabajando desde el borde, lo que me arrastre, y de acá. Es como una técnica de barrido, más o menos. Entonces, así no me queda un rojo plano. Este es el fondo sobre el que va a ir la imagen. Lo pinté en blanco. Si ustedes miran, es cartón. Cartón grueso. Para irle dando como volumen. Lo pinté de blanco y le hice un borde en rojo. Y tengo también, bueno, las estrellas las pinté doradas. A esta le hice un borde blanco y a esta no le hice nada. Y otros accesorios que vamos a manejar dentro de nuestro cuadro. Entonces, vamos a empezar a armarlo. Es algo muy sencillo. Es una forma de trabajarlo sencillo o también puede ser pintado. En cualquier tipo de proyecto va a quedar muy hermoso. Entonces, empezamos a cuadrar. Esto lo vamos a hacer. Vamos a irlo pegando. Hay que utilizar un buen pegante porque si utilizamos el cartón o si hacemos nuestras partes en madera, en madera pueden ser con colmón madera. Y en cartón, pues tiene que ser un buen pegante para que pegue bien y no se nos vaya a despegar. Entonces, le aplicamos el pegante a nuestra pieza. Hay diferentes pegantes en el mercado especiales. Hay que buscar unos que sean buenos, que no se demore mucho en pegarse la pieza porque como es un cartón grueso, entonces requiere más fijación y más fuerza para pegarse. Pueden contactarme por Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. En Instagram, El Rincón de la Deco. El Rincón de la Deco con K. Tenemos talleres de miércoles a sábado, en la mañana y en la tarde. Pueden comunicarse en A300-885-3272. Diferentes técnicas en madera. Listo. Entonces, este lo vamos a ubicar más o menos dejando una misma distancia arriba y abajo y aquí a los lados. Luego este al final nos toca ponerle algo que le haga un poco de presión para que nos quede bien pegado. Pero mientras tanto, le hacemos fuerza así. Ahora vamos a ubicar la parte donde vamos a tener a la Sagrada Familia, que si ustedes miran es como inspirada una Sagrada Familia en los niños. Igualmente, vamos a aplicarle pegante a toda la superficie. En los bordes es importante para que nos queden bien pegados y no se nos levanten después con el tiempo. Técnicas Navideñas Ustedes pueden encontrar en nuestros talleres otras técnicas navideñas también a nivel de individuales, de bandejas, de cajas, servilleteros, cuadros, técnicas mixtas, muralismo, arte country, técnicas con vitracetas, en técnicas modernas estamos también trabajando algunas cosas actuales como el Mix Media. En eso encontramos muy bonitas opciones, bonitos diseños. Este pegante nos da el tiempo de secado para aplicarlo completo y luego colocarlo. Hay otros que se secan muy rápido, entonces no convendría hacer lo que estoy haciendo, sino que tendría que hacerse por partes. Bueno, aquí ya lo tenemos, entonces lo vamos a fijar. Lo centramos también de la parte de arriba y dejamos aquí un bordecito también en blanco. Esta sombra que ustedes ven en rojo se la hice con pincel chino con brocha seca. vamos a colocar vamos a colocar aquí va a ir nuestra sagrada familia. este papel si está más delgado entonces va a pegar mucho más fácil. Este lo voy a hacer aquí como este no es tan rígido entonces no se me está en el aire voy a utilizar aquí un plástico para no ir a manchar lo demás porque es importante que los bordes queden bien impregnados de pegante. Una vez terminen de aplicar el pegante con un pincel es importante lavar muy bien el pincel porque si no se daña se queda ese pegante en el pincel y después es más difícil recuperarlo. ir bien a los bordes este entonces este lo vamos a colocar más o menos así nos toca bajarlo más para que arriba no se nos salga como así más o menos este nos pega más fácil porque como no es tan grueso entonces se adhiere vamos armando nuestro proyecto ahora vamos a colocar la estrella vamos a colocar primero esta grande esta podemos ubicarla más o menos así incluso aquí nos puede quedar levantada entonces la podemos pegar de este lado entonces le colocamos pegante en dos alas calculamos si es ahí donde vamos a colocarla después de que nos quede bien pegada no se nos va a caer si queremos la podemos fijar un poco de por acá pero entonces ya con presiones que nos va a quedar bien pegada si se sale pegante por los lados es mejor limpiarle para que no nos vaya a quedar manchada esta otra estrella la vamos a colocar por acá esta si la le colocamos pegante completo este papel no es tan grueso entonces tampoco va a ser tan difícil pegar pegado ahora vamos a colocar por aquí yo tengo unas apliques que son como estos como copos de nieve pero este es en rojo la vamos a colocar por aquí algo de pegante y lo ubicamos por aquí en una de las partes verdes como algo decorativo lo lo mismo lo mismo por acá tengo como un angelito esto ya son como detalles decorativos que hoy en día se utilizan mucho parte del mix media es utilizar cositas que uno tiene a mano que las tiene una mano y que sirvieron en un momento dado por aquí vamos estos son unos botones normales vamos a colocar por acá como detalles decorativos ustedes pueden colocar otras cosas pueden escoger otros accesorios que tengan a mano que tengan en casa los pueden pegar con un pegante bueno con silicona como ven estos son botones de los que uno tiene por ahí guardados que ya no los usa uno entonces se les puede sacar provecho con estos proyectos y acá en la parte por último lo voy a voltear un poquito vamos a hacerle un moño puede ser con esta cinta puede ser de otra este hay que voltearlo aquí para que nos quede al derecho le calculamos más o menos de qué tamaño puede ser puede ser algo así les apretamos acá para aquí lo vamos a colocar acá con el mismo pegante lo podemos poner o puede ser con la silicona le vamos a colocar uno de este doradito por acá encima que le resalte puede ser otro tipo de cinta si ustedes ven el modelo tiene una cinta verde hay que hacer presión para que pegue bien y encima le vamos a colocar este botón es bueno que al terminarlo le coloquemos algo encima que le haga presión para que el pegante se adhiera bien y no tengamos después problemas de que se nos despegó que se nos se nos desprendió esta estrellita se la voy a colocar por aquí en estos lados de esta manera ustedes pueden ver que es un proyecto así práctico y sencillo podemos si pintamos todo ya vamos a tener mucho más trabajo podemos trabajar las partes todas en madera cortar los apliques todos en madera hacer cuadros diferentes proyectos esperamos que les guste que les sirva que les llame la atención y les genere mucha curiosidad por hacer estos tipos de proyectos u otros similares recuerden que mi nombre es Ligia Granados el rincón de la deco me pueden contactar por facebook por instagram mi celular es 308 85 32 72 y ahí estamos a la orden y síganos viendo en nuestro canal hogar tv muchas gracias cosas y un Gracias por ver el video.